Muy buenas, soy JT, bienvenidos a un nuevo gameplay contra una serie de The Walking Zombie 2 Bien, vamos a ver un momentito, voy a mirar el inventario porque no me acuerdo la última vez Vale, que si no es pesadito esto Vale, vamos a ver que tenemos aquí Uff, estos eran ganzúas Vale, vale, no me acordaba Vale, vale, tenemos de todo Estas vales de que son Ah, munición de 9mm Vale, vale Vale, pues mira Vamos a ver aquí que es lo que tenía yo Si hay que guardar la escopetilla esta Que mola un montón Vale, de vida estamos Regula in regula, eh ¿En serio? Espérate No sé, pero que puede reclamar esto No, ya reclamé la escopeta Esto que lo que es, munición de pistola 9mm, esto de escopeta Bueno Eh, ahí está, la escopeta Uy, lo Bien, perfecto Bien, perfecto Vamos a ver Tenemos nada más El comerciante De aquí no tenemos puntos de habilidad Venga Vámonos a un nuevo Ahí tenemos Este era para defender zona Aquí tenemos otro Vamos a ver a Frank Al que se toca los huevilles Buenos días Buenos días Busca trabajo ¿Sabe de algún De algo por aquí? Seguro ve al campo de tiro Y junta a algunos casquillos de escopeta Vale Eh Casquillos de escopeta ¿En serio? O sea, por esto Esto como no lo puedo subir Vale No, esto lo reclamaré cuando me quede sin nada Joder Puedo reclamar un montón de cosas Vale, este sí Esta no me interesa A ver ¿Yo qué estaba haciendo? Esto sí Al campo de tiro Es que no he ido yo nunca, ¿no? ¿O sí? Ah, por cierto Tengo que terminar esta Que no me acordaba Vale Menos mal que te cobran poco Ahí está Tipo 1 Misiones para santo Encuentro aleatorio Karma Caza de regüenza Uh Vale Vale ¿Ya está? Uh 15 Mago Boom Hostia Por poco Por poco 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 Me encanta como Se le desmorona la cabeza Me ha pegado un bocao Me ha pegado un bocao Uh Fallado Vale Critico Vale Guay Madre mía Son duro, eh Parece tonto Pero son muy duretes Uh Eh Vale Coge Vale Me queda 4 más ¿Dónde? Ah, vale 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 Otro más Y Eh Mata a la horda 15 vienen Vamos a ver Por donde viene Seguramente Vendrá algún perrete 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 Oh Sí, oh Sí, oh Sí, oh Sí, oh Sí, oh Sí, oh No, no No, no ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Sí, sí, sí Me encanta la granada Es guapísima vale, muérete me gustaría que lo hicieran esto hola, pero en la ciudad, muérete, misión completa vale, vale que hay un, digamos, un mapa de esto que es en la ciudad, pero no sé yo si en este juego lo pondrían, eso no lo sé yo vale, jeje a ver, tengo que hacer este ahora, vale nos vamos para casa vamos a ver lo que me da nota ese me daba un poquito de dinerito pero poco, poco, casi nada a ver ya está hecho y necesitaría comer algo, ¿no? porque es que tengo un poquito de hambrecilla mira, de lujo usamos y el agua la usamos también ahí está, que me den vidilla vale sí, me dan dos ahí está ¿dónde? espérate, dije yo que tenía que hacer el del mapa ¿no era? ahí está, aquí, aquí ah, sí, el de la reunión de las provisiones del viejo este del anciano, ¿cómo se llamará? encuentro de caravana encuentro aleatorio evitar el encuentro hacer frente al encuentro hacer frente al encuentro siempre hay que hacer frente a las cosas siempre no darse la vuelta vale, mal rollo, ¿eh? jefe de la caravana este es un comerciante yo encima no tengo nada que le pueda servir bienvenido ¿qué necesitas? quiero hacer un intercambio ¿qué tienes? esto no será un buen día para ti ¿qué hay de nuevo en el área? quiero un intercambio ¿qué tienes? ¿qué hay de nuevo en el área? sí, me vamos a preguntarle esto ¿cuál área es la que te interesa? Google, Springfield esta misma hace mucho que no voy por allá pero yo echaría un vistazo al río claro, si te escucho he escuchado que es posible encontrar mensajes en botella flotando allí podría encontrar un mapa que me lleve a un tesoro o algo vale vale vamos a ver pregunta al negociante que está parado allá hasta luego mira, no parecen malotes hola, ¿qué dice esto? daño 4 más 2 la máscara esto quizás me gustaría llevármelo porque no llevo nada de la mochila para vender no llevo nada esto no quiero venderlo ah, espérate esto sí, ¿no? esto no me sirve para nada vale y le voy a comprar ofrecer le voy a comprar las granadas estas sí una ta 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 sí, me la voy a llevar me la voy a llevar ahí está vale vale vale, no son malote no son malote venga hasta luego cocodrilo ¿no veis? hay que fiarse hostia, me estoy quedando sin gasolina de esta me estoy quedando sin gasolina gasolina y este que es aquí recolecta 3 palos de madera zombies vale, no precisamente no voy a entrar ahí vale 3 palos de madera ¿y de cómo lo recolecto? vale vale ah, vale que está ahí jiji no la voy a distinguir vale cogemos los palitos es que se menea de una manera que no vea para acertar es más difícil de lo que parece vale me queda un palito más ea, te encontré vale búsqueda actualizada mata a la horda zombie doce ¿dónde está? ¿dónde está la horda de zombie? recoletas 3 de pollo ¿dónde está los zombie? que no veo ninguna horda ¿de hecho? ¡hulla! quita, ¿qué dice? ¡hulla! me cago en todo ¡uh! 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 eh, han muertos vale, vale o casi todos vale, venga, venga, venga muerte ah, está vale 3 de pollito me encanta el pollo asado pero me voy a cargar este primero ¡hulla! vale, perfecto me quedo sin munición delante del notar ¡hulla! ¿qué dice? qué duro eres, ¿no? ¿he cogí un pollo? ¿he cogí un pollo? vale horda de zombie joder ¡hulla! joder con los con el perro no duro el perrito ¡hulla! otro boca ¿qué hago en la leche? ¡hululululululululululululululululu! la gasa me ha pegado menos mal que tengo munición venga, muerto vale, esto está listo calicho, recolecta 3 de repente de combustible joder, esta, urla esta sí que es larga, eh vale 2 y 3 mata más a la otra horda de zombies vale, ¿por dónde viene? uh granada 8 uh, la otra granada por eso la compré ah, cago en la herencia, no me la carga el otro cuando pueda ay, creo que no tengo dinero gastante ya porque si no me podía ver comprar la escopeta en la otra que esa sí era buena ay hostia, me encanta el meneo que tienen vale, wey a ver esto que es por dentro no, por aquí no vale, ¿por dónde es esto? tendré que entrar dentro de la casa, ¿no? ay si la puerta ha abierto muchas gracias vale una dos tres después esto me podría llevar más, ¿no? pon los recursos en el auto vale, wey esta misión hombre es facililla no son muy difíciles, la verdad eso me da más rollo, ¿eh? eh, misión completada guay vámonos para casa ay nos vamos uh, me estoy quedando sin gasolina mira, ya estamos aquí vámonos a hablar con el viejo el viejo, no me acuerdo que es lo que me iba a dar ah, experiencia, muy bien vale, guay bien eso, necesito que regreses allá una vez más ¿qué? ¿otra vez? hay una caja fuerte en el último piso no tengo la llave, pero llévate esta ganzúa bueno, vale tesoro de caja vieja vale, guay 10 de ganzúa, vale vale, vamos a ver el inventario cómo lo llevo vale, vamos a venderle todo esto bueno, esto el comerciante ¿dónde está el casarrero este? dale acércate ahí está no, vamos a venderle 50 200 bueno, entonces este sí ¿esto por qué? de sesho de cuero por todo me da 250 pero esto aquí no sé los desechos encontrados solo pueden venderse los comerciantes este es un timado pero de los buenos vender todo lo desecho bueno al final me da 250 vamos a vendérselo así por poco vale vale ¿ves cómo era la escopeta? no, esta esta tiene otra cosita no la escopeta 22 de daño cuidado 5 de cargador nada más 5300 vale por lo pronto no me lo puedo comprar a ver decía este que tenía que llevarlo otra vez al mismo sitio mapa 7 litros vale para vuelta sí tendré otra vez primero limpia un poco la casa dale lo que tú digas chiquitín vale venga vamos a limpiar esto un poquito anda que no muerto muerto bueno ya están muertas así que no si me estoy quedando sin munición vale abre la caja fuerte usando la ganzúa es que disparo muy a lo loco ah mira pero manda munición lo que pasa es que así no veo nada cuando pueda me he comprado la escopeta esa eso tiene que ser orito oro vale que suelto pero te voy a recargar antes de meterme en la casa porque ya sé lo que me va a pasar me va a pasar vale vamos a ver vale y esto como va ah vale 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 y ¿cuál es? no supongo tendré que subirlos todos ¿no? sí vale no es tan difícil veamos que tenemos aquí ¿qué hay ahí? creo que una especie de tarjeta amarilla de acceso ¡hula! tenemos un problema una horda completa viene acá prosigo ¿será cobarde? mira y se larga ¿será perro? tarjeta vale queda actualizada regresa al auto vale en cuanto pueda ¿no? ¡hula! guay 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 este este ¡hula! este cuello de botella es buenísimo anda que no eh pues me voy ala ahí os queda ahí hasta luego lucas jajaja gu 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 ah ¿qué? ¡oh! ¿pues no me ha dejado tirado? ay ¿será? ¡hulx! 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 eh 10 días después ¿esto qué es? ¡hulx! 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 no, si encima me va a devorar joder con los pollos ¿estoy vivo? glu 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 jiji ¡hulx! que raro necesito ir a casa y hablar con Frank necesito regresar a casa que mal rollo que mal rollo que mal rollete Frank ¿qué pasó aquí? traté de esperar a que subiera el auto pero no llegó a tiempo falso los zombies lo alcanzaron primero y yo tuve que irme ¿cómo pudo haberse oído a eso? han pasado 10 días ya debería haberse convertido mira tiene marcas de mordida pero su herida ya casi termina de sanar les explicaré todo pero por ahora debo dejarlo descansar ah, vale, ¿ya me he levantado? si a ver hula vale, guay reclamo ah, vale tengo que ir mi fusil 13, vale uh, guay espérate, vamos a aprender esto era 2 de arma de fuego vale, guay y esto libro de brasilio habilidad de curación 2 más 2 vale, guay perfecto y esto lo voy a vender ahora vale, ya sé que tengo eso ay, ¿cómo? ¿cómo no he hecho? ¿dónde he hecho? te voy a pegar 2 tiros y te voy a dejar estar rey vale tengo 5800 esto bueno, al final no tengo nada más pica la cabecita ay vale ah, sí puedo reclamar más cosas sí, sí eh, espérate yo iba a hacer algo yo iba a hacer algo ah, esto aquí eso no me acordaba habilidades 5 puntos 5 puntos hmm hablar arma de fuego punto tengo 30 4 eso golpe crítico vamos a darle un puntito más 0,15 más eso es nada de salud por supuesto 2 puntos me quedan curación y desigual de la radiación forzar cerradura al final no no me resulta muy difícil y a darle a la radiación por si acaso no me fine un pelo uh recompensa reclamamos está claro ah, mira si tengo esto joder si soy idiota después me da eso vale vale guay vale entonces ya está a ver tú eres nuevo aquí o qué contigo no puedo hablar ahí está vente para acá vente para acá uy que te pegó le estoy dando al ratón y no le puedo hacer nada vale el anciano vamos a ver el anciano y y verá y cómo te sientes no lo entiendo cómo es posible que yo me haya convertido como los demás tu madre estuvo infectada durante el embarazo y se convirtió justo después de que naciste claro que si te escucho aparentemente eso te hizo inmune al virus no puedo entenderlo cómo es posible no ve eso no ve tu madre fue uno de los sujetos de prueba de la fase científica cercana cuando descubrí lo que estaban haciendo allí le ayudé a escapar y después ¿qué pasó? ese es lo que Dr. Smith hacía toda clase de experimentos de falso afortunadamente fue demasiado tarde para tu madre antes de que todo saliera de control había un sistema compuesto por muchas bases científicas una de ellas está cerca de aquí ninguno de nosotros ha estado allí en los últimos 18 años ya que el lugar está infectado de zombie sería un suicidio para cualquier simple mortal pero con tu inmunidad definitivamente podrás hacerlo ve y mira tú mismo allá vale lo que no sé lo que no sé a ver vamos a ver el mapita es aquí ¿dónde podría...? yo podría reclamar esto no sé sí la tengo de aquí a ver vale no esto no me interesa no esto no me interesa esto vamos a reclamarlo total ¿a dónde mira? eso no lo había visto yo ¡ah! hostia que esto es frío igual cada hora soy idiota vale esto lo reclamo hostia que todavía tengo un montón que no me lo voy a... no prefiero no reclamarlo vale esto ya está listo vamos a ver esta hola máscara de gas máscara de gas vale vamos a ver dónde me tengo que ir a ver ¿qué me ha dado la muchacha esta? ¿me ha dado algo? no sé hostia tengo fíjate tengo ocho vendas y tres skins médicos anda que no al bosque pequeño quizá me vaya para acá es poco porque este son cuatro litros no podría ir de todas formas pero bueno vale entramos me gusta el juego me gusta me gusta un montón los simpleizas me encanta uh vale seis hongos toco toco no toco taca y taca vale mata a la hora de zombies vale ¿por dónde viene? uuuh otro gordo venga muérete muérete coño uuuh uuuh hostia pero los perros los perros los perros muérete piso piso uuuh hostia 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 no 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 hostia me reventó un cina será que asco que asco de piso venga poneos todo alrededor de eso y pum vea muerto ¿otro más? uuuh uuuh que la gazo la gazo me ha pegado uuuh vale hostia me ha revinto un nota encima a ver aquí esta creo que va a ser la última misión y ya en el próximo iremos a la base guay dos más dos más ahí está placa y el último ahí está guay a ver a ver a ver ¿dónde están? te voy a acercar yo a ti ah hola al perro al perro al perro al perro al perro uuuh que me comí que me va a flotar uff vale hostia hostia madre mía madre mía madre mía uy a ver vamos a agruparlos ahí ahí como un rebañito como un rebañito saludar sus su 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 otra vez vale los gordos esos son tremendos eh son telas eh como te revienten encima te dejan fino Uno más. ¿Dónde está? ¡Hasta aquí! ¡Venga! ¡Otra horda! Al final no hay sonar. Me ha gastado munición. ¡Hostia! ¡Que me asusta! ¡Su padre! ¡Que me asusta el perro! ¡Venga! ¡Granadita! ¡Sususususus! ¡Uy! ¡Mierda! ¡No! ¡No! ¡Venga! ¡Venga! ¡Muerte! ¡Ya! ¡Coñe! ¡Uy! ¡Hombre! ¡Me lo cargo! ¡Menos mal! Vale. ¡Gira! ¡Otra granadita! ¡Venga! ¡Para tomar por saco! El invierno se aproxima. Vale. ¡Guay! ¡Hostia! Desperdicio de mucha munición me parece a mí. Vámonos para casa. Ahí está. Pica la cabeza. Bien. ¡Ea! Continuar. Vámonos a hablar con Leila que me dé el casco y aquí lo vamos a dejar. ¡Venga! ¡Muchas gracias muchacha! ¡Ahí está! ¡Guay! A ver. ¿Cómo es el casquito? El casquito. ¿Dónde está el casquito? 800. ¡Mira! ¡Se vende malote! Vamos a quitarlo. Ponemos esto. Defensa 14. ¿Y al contrario? 12. 12. 12. Esto lo voy a vender. Me da un... Bueno, no. Eso es lo que valdría. Eso no me lo van a pagar ni de broma. A ver, comerciante. Estafador. A ver. Esto. Y la gorra. Y la gorra. La gorra. Uy, aquí tengo un 4 más todavía. No. No le voy a vender. Porque eso fue un regalito. Y lo vamos a guardar en el... En el arcón este, ¿cómo se llame? Esto aquí. El agua la voy a guardar. Tengo bastante agua de esta. Vale. Dejamos esto aquí. ¿Esto para qué es? Munición de rifle. Esta no la tengo. No tengo rifle para esto. La voy a guardar. Porque la munición para el otro lo tengo. Esto me la voy a guardar por si acaso. La escopeta también. Esta sí. Porque está en la del esto. Esto la voy a guardar. Porque esta no la utilizo. Ya está. Y quizás esto también lo deje. Quizás esto también lo deje. ¿Puedes guardar aquí tus artículos? Vale, ya. Vale. Yo creo que ya está. ¿Me llevo algo? No tengo comida. Ah, bueno, sí. Tengo comida. No. Voy a dejarlo así. Voy a dejarlo así. ¿Vehículo? ¡Hala! ¡Hula! 20 litros por hora. Se mola la moto, ¿eh? Me hace falta el coche. Vale, pues mira. Aquí lo vamos a dejar. ¡Ay! Cómo no te tengo traído este. ¡Uy! Vale, aquí lo vamos a dejar. Ya sabéis. Si os gusta, dale like, compartid. Suscribiros para más. Y nos vemos en el siguiente gameplay. ¡Adiós! Ay, que te he reventado entero. ¡Adiós! ¡Adiós!